con cualquier ordenador portátil, con mayor calidad. Entonces la digitalización nos permite manejar mayor cantidad de información en menor espacio, como vuestros teléfonos, como las cables, y con un tiempo reducido. Eso que ha provocado una convergencia mediática. Convergencia mediática. Yo estoy casi casi de acuerdo contigo, pero a lo mejor en algunas cosas difiero un poco. Por ejemplo, yo me leo el periódico y con el periódico arranco con un informativo, y veo un informativo que me gusta, aparece un código QR, que sabéis que es perfectamente, ¿verdad? ¿Alguien no sabe lo que es un código QR? ¿Alguien sí sabe que es un código QR? ¿Sabéis?